aquí estamos llegando al lugar donde va a ser la repartición de los sagrados alimentos con mis hermanos de casa de restauración aquí se empiezan a acercar las personas este es el hermano Miguel, Jair, Clemente y Giovanni, Juan Manuel ok, está bien, está bien muchacho y la hermana Lili, ahí está ya el día maravilloso que usted nos ha dado, usted nos ha mandado a hacer sus obras, nosotros aquí estamos como un buen soldado alrededor de Jesucristo, Padre, le damos las gracias, Padre, tan solo por el día de hoy, Padre, que usted nos deje levantar, Padre, de esta cama, Señor él decía servir a Dios, pero en realidad no servía a Dios, sino solamente era un religioso más y él entregó su vida, él entregó su vida con Cristo cuando en el capítulo 9 de Hechos dice que él tuvo un encuentro con Jesucristo una luz dice que nos propone el camino y una voz que le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿verdad? también tú estás persiguiendo a Cristo sin darse cuenta persona que me estás escuchando también tú estás persiguiendo a Cristo cuando no estás haciendo la voluntad de Dios estás persiguiendo a Cristo que tú todavía ¿verdad? tú todavía caigas peleando contra Dios peleando contra la voluntad de Dios tú también estás en contra de Dios por eso hoy en este día te digo acepta Jesucristo en tu corazón para que tu vida cambie si estás cansado de ver si de veras eres cansado de vivir como estás viviendo te vas a explicar comida a Dios a ver, a ver a ver ¿puedes avisar a la gente? sí, por avisar allá la gente porque allá están dando comida al pie pues te voy a avisar para que se vinieran para acá ahí vienen hermano ya gloria a Dios, gloria a Dios son varios si son varios sí, no, sí como unos 50, 60, 70 como Pablo dijo un día, ¿sabes qué? basta ya el tiempo pasado de haber vivido con forma de basta ya el tiempo de haber agradado al hombre ¿verdad? en el libro de los Gatos Pablo dice dice si yo todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo ¿amén? entonces hay que convertirlos hermano a ser siervos de Cristo a ser servidores de Cristo hermano amén por esto hermano voy a invitarte si tú quieres recibir a Cristo tú vamos a hacer una oración yo te voy a ayudar a acompañar a hacer una oración yo voy a hacer una oración yo quiero recibir a Cristo hasta tu mano pásale aquí hermano tú que estás en la mano pásale aquí al frente le vamos a agarrar a Dios amén 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 ¿me quieres Señor Cristo? ¿cómo te llamas? pásale 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 conmigo todos hermano pásale todos la mano pásale aquí pásale es muchísima gente la que ya se encuentra reunida ahora sí miren gloria a Dios nos hicieron la invitación de quienes querían recibir a Cristo en su corazón son muchos son muchos son muchos son muchos estamos buscando había un muerto de demonios en el sol estamos ubicando demonios ahora sí ¿qué pasó? que cuando ya dice que nosotros sabemos que el Señor está junto de los venidos no te quedes en Cristo mi hermano aceptan en Cristo hoy en este día tal vez hoy sea el último porque le da bueno ustedes acéptanlo vamos a todos a acompañarme Señor Jesús me respimo como mi Señor mi Salvador acepto el sacrificio que existe en la cruz del Calvario yo soy la cosecha de Jesucristo hoy en este día soy el granero de Dios Amén de Dios Amén Amén vamos a dar unos alimentos a ver si hay un café aquí hay un café para la gente un café un café un café ahí lo vemos para estar acá si no estamos gracias por los alimentos Señor que tú nos ha dado en este día Señor bendícelos en el que se han vivido para nuestro cuerpo Señor gracias Señor por la ayuda del Bacley jajaja este es mierda 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 el ministerio de Ejair ahora le tocó repartir las cucharas El señor El señor está ahí con su niña, un varón, su niña, se mira como de 1 a 2, 2 añitos, está chiquilla, no la tomamos por respeto, nada, pero así es la realidad en estos lados de Tijuana en la zona norte, varones y mujeres. El señor ¿Ustedes de donde viene? Desde Honduras Desde Honduras ¿Llegó apenas? Llegó solo ¿Con la familia? ¿Su familia dónde está? La tengo en un albergue, nomás que solamente a mí no me dieron asilo, pues nomás a ella la respondió, no aceptaban hombros. Ah, ok, ok, ok. Pues ahorita vamos a esperar la respuesta de la hermana y de los líderes, a ver qué. Ok. Primeramente Dios. Sí, ahí acércate para que te den comida y agua. Gloria a Dios. Eres, el hermano tira basura de chasis, y eso se cayó. Algo del señor. Eso se cayó. Ah, es una. Es una. Sí, ahí murió de. Un centro. Un centro. Un centro. Un centro. Un centro. Un centro. Así es la realidad. Ay santo Dios. Me ha aventado. No, pero me ha aventado. porque la mamá dijo que me iba a dar una de la pedería y va bien aquí está Jair y aquí está Miguel aquí estamos ahora que fue de comida? fue arrocito con pollo papas un caldito ahí está el más flaquito el ministerio de Miguel hoy puede servir el alimento como siempre gloria a Dios para hacer sobras y hay que hacerlas amén, amén, amén gloria a Dios oye, mucha gente recibió a Cristo en su corazón como 15 o 20 la necesidad está en esta área creo que como 30 mil meses duplicaba lo de aquí a esta área ya sé Chavo siempre al 100 Esas son escenas exclusivas Esas son escenas exclusivas El hermano Rodolfo le tocó el ministerio del agua Gracias a Dios, podemos tomar un vasito de agua bien sabrosa de uva Chavita fue del ministerio de la tortilla Saludos para Brasil Saludos para Brasil Chavita es todo 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 Allá se alquesta ver el arco El arco en que parte esta En la revolución La revolución El arco Esta en la pura calle revolución ¿Has visto? ¿Como estas? ¿Como estas? ¿Como estas? ¿Como estas vientos ¿Como estas? ¿Como estas? ¿Como estas? ¿Como estas? Se acaba, se acaba, acérquense Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba 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 Ahí está la hermana Lili Gloria a Dios ¡Gracias! 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 José López y Jazzy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.